Los rumores han existido desde el inicio de los tiempos, aunque gracias a las redes sociales se han vuelto cada vez más frecuentes y peligrosos. Lo que inicia como una broma, hoy puede terminar en un escándalo serio con consecuencias para sus protagonistas, sean o no realmente responsables. Y es que muchas personas tienden a quedarse con la primera información que reciben sin verificar los hechos, lo que ha llevado a cometer a grandes errores a importantes figuras de la historia. Pero los rumores no siempre son mentiras, y por mucho que algunos intenten negarlos, la verdad termina saliendo a la luz tarde o temprano. Esto bien lo saben los famosos, quienes han debido enfrentar sus verdades de una manera u otra. A continuación te contamos 5 ejemplos clásicos de rumores que han terminado siendo realidad. 1. El triángulo amoroso entre, Pampita, Benjamín Vicuña y María Eugenia, China, Suárez Carolina Ardoain y Benjamín Vicuña eran una de las parejas más estables del mundo del espectáculo chileno y argentino, o al menos eso creíamos. A finales de 2015 y tras celebrar 10 años juntos, varios medios trasandinos comenzaron a especular que la modelo y el actor se enfrentaban a una profunda crisis en su relación, y que la responsable era la actriz María Eugenia, China, Suárez. Dependiendo de qué versión crea sobre si estaban o no separados en ese momento, el rumor aseguraba que, Pampita, habría encontrado a Benjamín con Suárez, en la casa rodante que utilizaba el actor durante el rodaje de El Hilo Rojo. 3. Tras confirmarse la separación, el intérprete y María Eugenia negaron tener una relación amorosa y aseguraron que sólo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero el escándalo ya había tomado grandes proporciones. La noticia recorrió toda América Latina, incluso llegó al diario inglés Daily Mail, filtrándose audios de peleas privadas entre el actor y la modelo, e incluso apareciendo fuertes tweets de, Pampita, contra Suárez. 4. Esta es la familia que destruiste China Suárez, escribió Pampita en la red social. 5. Meses después del escándalo, China, confirmó que sí tenía una relación con Benjamín y, no sólo eso, sino que a finales de enero de 2017, afirmó que llevaban cerca de un año juntos, coincidiendo con el inicio del mediático triángulo amoroso. Lo único cierto es que hoy María Eugenia y Vicuña llevan una feliz vida juntos, y en febrero de este año tuvieron a su primera hija en común. Una publicación compartida por China Suárez, arroba sangre japonesa, el 30 de abril de 2018 a las 9 y 36 pdt2. Cambio de canal de Jorge Zabaleta Un año más de contrato con TVN tenía Jorge Zabaleta, cuando en mayo de 2015, comenzaron las especulaciones de que dejarían la estación pública para unirse al área dramática de Mega. Fue el programa primer plano, quienes comenzaron con los rumores luego de enterarse que el actor había sostenido una reunión con un alto mando de la estación. Aunque en un principio se negó la información, casi un año después la noticia se confirmaría a los medios de comunicación y Zabaleta dejaría TVN en una de las peores crisis que había vivido el canal. En ese momento el actor aseguró que su contrato no era solo con el área dramática sino que con Mega y que tenía muchas ganas de mostrar otras facetas. Hablé mucho con Laquena, Rencoret, pero también me junté con Patricio Hernández, director ejecutivo de La Señal de Betia, a quien conozco de años, para decirle que tengo ganas de hacer otras cosas, poder meterme a futuro en alguna serie u otros proyectos, aseguró entonces a El Mercurio. Actualmente el actor es el protagonista de Si yo fuera rico, una publicación compartida por Jorge Zabaleta, arroba Zabaleta Chile, el 27 de octubre de 2016 a las 11 y 30 pdt3. El romance de Alexis Sánchez y Maite Rodríguez en enero de 2017, el diario inglés The Sun descubrió que el futbolista Alexis Sánchez había dado, like, en Instagram a una foto que la actriz Maite Rodríguez había subido de su perro. Al poco tiempo, el niño Maravilla compartió una imagen de su perro Atom usando unos lentes de sol iguales a los que llevaba Rodríguez en otra publicación. Tras varias especulaciones, la actriz aclaró en junio del año pasado, que con Sánchez solo eran amigos. Estoy un poco cabreada de tanta cosa que se ha dicho que no es cierta, me sorprende la convicción con que hablan cosas que no son ciertas. Yo estoy soltera, yo estoy feliz, señaló a intrusos. Un mes después de eso, la pareja confirmó el romance a través de la publicación de varias fotos de ambos en Instagram. Tras ello, las imágenes románticas de los dos no se hicieron esperar y llenaron las redes sociales. El problema es que Maite comenzó a ser culpada de los malos resultados futbolísticos de Alexis y sufriendo las consecuencias por ello. 4. Desde entonces los rumores de un quiebre en la pareja se han hecho frecuentes, a pesar que el mismo Sánchez los ha negado y pedido respeto para su pareja. 4. Cambio de animadores en mucho gusto Pese a ser el matinal más visto de la televisión chilena, en diciembre del año pasado comenzó a circular el rumor que mega cambiaría a los animadores de mucho gusto. Según se dijo, la idea sería sacar de la conducción a Catherine Salosny y dejar a Luis Jara acompañado por Carla Constant y José Miguel Viñuela, quien fue bien evaluado tras reemplazar al cantante. 5. En febrero, y en medio de la locura del Festival de Viña, el canal privado confirmó que Salosny no solo saldría del programa matinal sino que tampoco se le renovaría contrato. 6. Esta decisión fue adoptada por el productor ejecutivo de mucho gusto, Pablo Alvarado, en conjunto con la dirección ejecutiva del canal en el contexto de un plan global de reestructuración del programa matinal que incluye el modelo de contenidos, estructura, imagen y escenografía y esquema de animación, señalaron en ese momento. 7. Tras la decisión, el programa sufrió una caída en el rating durante algunas semanas, abandonado el liderazgo que tuvo durante años. 5. La falsa paternidad de Negro Piñera Carla Ochoa era una adolescente cuando inició su relación con Miguel Negro Piñera. La pareja estuvo junta por seis años y se convirtió en una de las más populares de la farándula de la época. En 2001, Ochoa y Piñera terminaron su romance, y la modelo de entonces 22 años comenzó a salir con su colega Karim Pichara. A los pocos meses retomó su relación con el cantante y anunció que estaba embarazada de su primera hija. En ese momento, se aseguró que la bebé era hija de Miguel, sin embargo, cuando la niña cumplió dos meses el artista confirmó los rumores que indicaban que efectivamente no era el padre. Tras revelar la información, Ochoa aseguró que Piñera la obligó a decir que la pequeña era de él. Quedé embarazada y al primero que le conté fue a Miguel. En ese momento me dio una alternativa, que el papá era lo mi guagua no nacía, así de simple. Dijo que iba a amar tanto a mi hija como me amaba a mí, señaló en ese momento a la cuarta. Ernesto me he liberado para siempre de Miguel y María José llevará el apellido de su padre bilógico, Pichara, agregó posteriormente. La hija de Karla, hoy tiene 17 años y es el vivo retrato de su madre. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.